Esta mañana se ha reunido la mesa de la Asamblea para, entre otros temas, tener conocimiento del auto enviado por la Audiencia Provincial de Málaga en su sección séptima aquí en Melilla, auto por el que se daba conocimiento oficial a la mesa de la Asamblea de la firmeza de la sentencia recaída en el llamado caso del voto por correo, de la procedencia de su ejecución y, evidentemente, las consecuencias que ello conlleva, que es lo que afecta a la Asamblea, supone, tras esa ejecución, la pérdida de la condición de diputado de Mustapha Berchan. Hemos conocido, a través de un escrito que el propio Mustapha Berchan ha presentado dirigido a la mesa de la Asamblea, que se ha presentado el correspondiente o el recurso de súplica al que la propia Audiencia le daba derecho, y, por tanto, por una cuestión de mayor seguridad jurídica y, en función del asesoramiento jurídico del secretario de la mesa, que es el secretario de la Asamblea, pues se ha decidido esperar a ver la resolución de la Audiencia, que se supone que se hará en un plazo muy breve, de muy pocos días, muy pocos, esta semana posiblemente, a principios de la semana que viene, y comunicarle a la Audiencia que se ha procedido a conocer su sentencia para ejecutarla, que nos hemos encontrado con este tema y se va a poner en conocimiento de la Audiencia, para que, en todo caso, la Audiencia, una vez resuelva, se comunique a la mesa de la Asamblea y se proceda, que será lo más probable, aunque habrá que esperar, pero se proceda a la ejecución de la sentencia y a declarar la pérdida de la condición de diputado de Mustapha Berchan, que es lo que tiene que hacer la mesa, declarar, y también en función del informe que el secretario aporta, declarar la pérdida de la condición de diputado por sentencia firme de penas privativas de libertad, que es lo que provoca su situación de incompatibilidad con el puesto de diputado que ocupa y, por tanto, procede esa pérdida de esa condición. Y, después, habrá que comunicarlo a la Junta Electoral Central para que proceda también a sustituir el puesto vacante por el siguiente de la lista y, por supuesto, también comunicar a la Audiencia la fecha efectiva de la pérdida de esa condición para que la Audiencia, evidentemente, proceda como corresponda en cuanto a efectos de cumplimiento de la sentencia.